Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una tarjeta por Día de la Madre. Lo que se va a necesitar es el molde, el molde que ustedes lo van a encontrar debajo de la pantalla. Va a necesitar también una cartulina blanca, una cartulina roja. Lo que vamos es, este proceso es pegar la plantilla sobre la cartulina blanca, venimos el tamaño y pegamos a las cuatro esquinas con cinta adhesiva o cualquier cinta. Y aquí tengo ya doblada en los lados el pegamento. Ahora lo que vamos a hacer es, todas las líneas, todas las líneas continuas, todas estas líneas, están aquí, las líneas de las letras, líneas rectas, todas las líneas verticales, que también hay unas partes horizontales también, son líneas continuas. Eso se va a cortar, se va a cortar, ya. Vamos a cortar todo esto, esto, todo lo que está aquí, eso va a cortar. Y los puntos, aquí están los puntos que están viendo observando, esos puntos, eso se va a doblar, eso es para doblar. Pero para eso justamente se va a necesitar un punzón, un punzón para marcarlo. Y eso se marca con el fin de que se puede, con facilidad, a doblar. Entonces, empezamos a cortar. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a necesitar corazones pegables. Ponemos alrededor lo que ustedes quieren, como pueden ustedes decorar. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí. Uno. Ya. Y así, todos los corazones que queramos, podemos poner justamente alrededor donde indica te amo mamá. Entonces, ahí hay que poner, justamente, pegarlos una cantidad de corazones, para que este es el corazón. Cuanto más corazón, es el amor a la madre, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí, casi ya terminado, pero aquí teníamos. También, aparte de eso, aparte de eso, van a poner, este, las letras, ¿no? Letras. Al llegar al frente, ya tenemos letras, eh, si quieren pequeñas, letras pequeñas, te amo mamá, o te amo mamá, como quieran ustedes. Con letras pegables también, igual. Bueno, tenemos aquí la M, nos ponemos la M, nos ponemos ahí mamá, etcétera. Y, aquí ya tenemos, ya terminado, ¿no? Bueno, feliz día, mamá, y sale de esta manera. Bien amigos, este es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.